José Echero Murcial, creer en la vida, gózatelo. 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 Por lo que se quiere, sin echar atrás Debemos tener confianza y siempre luchar Tener siempre la esperanza de poder triunfar Leer en Dios Optimismo y perseverancia Unidos, unidos todos La fuerza nuestra será Luchando juntos hermanos No nos vencerán jamás Creer en la vida Es siempre luchar Por lo que se quiere Sin echar atrás No renunciar es vivir Perseverar es mejor Tenemos que creer en Dios Tenemos que creer en Dios Creer en la vida Es siempre luchar Por lo que se quiere Sin echar atrás Mirando hacia el porvenir Este camino hay que andar Con ti mismo mi hermano Y así podremos llegar Y así podremos llegar Mirando hacia el alambre Con ti mismo Así La vida es bella y hermosa Y también la realidad Creemos en nuestra gente Confiemos en la amistad Creer en la vida Es siempre luchar Por lo que se quiere Sin echar atrás Creer en el propio yo En la mano que nos da Aceptar la vida Y no renunciar Creer en la vida Es siempre luchar Por lo que se quiere Sin echar atrás Para todo el mundo entero Se respira y cantar Es un mensaje de amor De paz y fraternidad Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina